Observe el siguiente dibujo. Hay una fuerza de 300 newtons empujando hacia la derecha a una masa de 10 kilogramos y hay una fuerza que no sabemos cuántos newtons tiene empujando hacia la izquierda. Dice el texto, de acuerdo con el dibujo anterior, la masa de 10 kilogramos se mueve con velocidad constante mientras se le aplican dos fuerzas opuestas. Si la fricción con la superficie es despreciable, entonces, ¿cuál debe ser la magnitud de la segunda fuerza para que esto suceda? Acá hay varios conceptos importantes. Para empezar, tenemos lo que es la velocidad constante. Eso es clave. Luego, tenemos que las fuerzas son opuestas y que la fricción es despreciable. Esas afirmaciones nos dan el contexto de la situación. Ahora, podemos decir lo siguiente. Como la velocidad es constante, eso es una premisa o una afirmación que se va a cumplir sí o sí. Y cuando hablamos de nuestra ecuación estrella en el tema de Newton, corresponde a la siguiente, fuerza de luz igual a masa por aceleración, tenemos que tomar en cuenta que esta f de esta fórmula no es una sola fuerza. En muy pocos casos era una fuerza. Siempre está ahí detrás de ella el símbolo de sumatoria, que significa que va a simbolizar todas las fuerzas o la fuerza neta, la fuerza total que está actuando sobre un cuerpo. En este caso, entonces, tendríamos la fuerza 300 y la fuerza 2, que es la que me preguntan. Es importante que nos indiquen que son opuestas porque eso implica que hay una resta en algún momento. Entonces, yo puedo decir que la fuerza 1 tiene el resto, la fuerza 2, y entonces voy a obtener el mismo resultado que se multiplicara la masa por la aceleración. Pero, de nuevo, al decirme velocidad constante, quiere decir que si esto se mueve, por decir algo, a 30 metros sobre segundo, 1 metro por segundo, se va a mover así durante todo el tiempo que estemos analizándolo. Es decir, no va a acelerar ni a desacelerar su movimiento. Y eso significa, entonces, que esta señorita de acá, esta aceleración, es nula. O lo que es lo mismo, vale cero. ¿Y qué pasa si yo multiplico cualquier valor, en este caso, 10 kilogramos, que es la masa, por cero? Nos va a dar un resultado cero. Entonces, tendríamos que la F1 menos la F2 nos va a dar cero. La F2 es lo que estamos buscando. Entonces, podemos decir que la vamos a despejar pasándola del lado izquierdo al lado derecho del igual. Es lo que llamamos un despeje. Como esto va a atravesar el igual, va a irse al otro lado, pero en lugar de restar, que hemos estado haciendo ahorita, va a hacer lo opuesto. Va a irse al otro lado, al universo paralelo, a hacer lo contrario, es decir, a sumar. Bien, si yo digo cero más F2, lo que voy a obtener realmente es solamente F2. Y de esta igualdad nos damos cuenta, entonces, que la respuesta correcta sería la opción C, es decir, 300 newtons. Cuando hay dos fuerzas propuestas sobre un objeto, pueden ocurrir dos situaciones. que el objeto no se mueva para nada, que es como lo que tal vez pensamos inicialmente, o que en efecto el objeto se mueva, pero sí, con velocidad constante, como dice acá. ¿Y qué pasaría con la fricción? Bueno, como me dicen que es despreciable, significa que puedo omitirla, puedo dejarla como que dice olvidada, no hay ninguna, o su valor es cero. ¿Ok? Muy, muy, muy cercano a cero. Lo que se traduce como que este objeto, pues, se resbala en esta superficie, patina. No se queda ahí pegado, no se detiene, no tiene ninguna resistencia a moverse. Ahora bien, analicemos las otras opciones para descartarlas con mayor seguridad. ¿Qué pasaría si anotamos que la fuerza 2 era cero newtons? En ese caso, la fuerza neta de nuestra fórmula de fuerza igual a masa por aceleración serían 300 newtons. Y la masa de 10 kilogramos que está multiplicando a la aceleración podría pasar al otro lado a dividir, vamos ahí que serían 10 kilogramos, y eso sería igual a la aceleración. Y si hay una aceleración, estaríamos contradiciendo nuestra premisa de velocidad constante, porque significaría que esa velocidad iría cambiando. Esa es la definición de aceleración, que la velocidad vaya cambiando. Entonces, esta no puede ser nuestra respuesta porque me indicaría que hay una aceleración. ¿Qué pasa con las opciones B y D? Resulta similar. En el caso de la opción B, si aquí tuviéramos 150 newtons, habría que restarlos. Y eso nos da un total de 150 newtons hacia la derecha. Ese sería nuestro total, ¿verdad? Porque a 300 le quitaríamos 150. Por lo tanto, de nuevo, habría acá una situación aceleración donde hay una aceleración siempre hacia la derecha, lo cual contradice de nuevo nuestra premisa. ¿Y qué pasaría si usamos la opción D? Y ahora tendríamos 600 newtons. Si a 300 le quitamos 600, tendríamos 300 newtons menos 600 newtons igual. Si kilogramos una aceleración tendríamos que la fuerza es de menos 300. Es decir, que la fuerza mayoritaria que gana en esa situación iría hacia la izquierda. Eso significa que es menos de acá 300 newtons entre los 10 kilogramos. Tendríamos una aceleración igual a la de la opción A, solo que en dirección propuesta o contrario. Y como hay una aceleración frenada podríamos llamarle así, no tendría una velocidad constante. Entonces, de nuevo estaríamos incumpliendo la premisa. Por lo tanto, ya sea que vayamos directo al análisis de la fórmula o descartando opciones, nos daremos cuenta que la opción es recta T. Organizándolo de esta forma, nos damos cuenta que la fuerza o el total de las fuerzas si lo agarro 300 newtons que van hacia la derecha de la fuerza 1. Y acá 300 newtons como me dice la opción C. Yo estaría haciendo esa resta porque las fuerzas son opuestas, recordemos, y eso me daría 0 newtons. y si yo sabía que la velocidad era constante, por lo tanto, esta A vale 0, esta multiplicación también, estaría llegando a la igualdad de 0 igual 0. Y eso sí estaría correcto. Muchos éxitos. Adiós.